Este, Jeka, dígale a la gente que es que porque ha estado lloviendo, Jeka. Usted sabe cómo han estado las cosas ahorita de caliente, yo no podía ir a arreglar nada ahorita por el momento, por esas situaciones. Pero yo ahí tengo ya los materiales comprados, ¿me entienden? Es más, eso lo voy a hacer, lo voy a poner y después les voy a mandar el video porque... ...por evitarnos problemas, ¿me entienden? Usted sabe cómo han estado las cosas ahorita de caliente, yo no podía ir a arreglar nada ahorita por el momento, por esas situaciones. Pero yo ahí tengo ya los materiales comprados, ¿me entienden? Es más, eso lo voy a hacer, lo voy a poner y después les voy a mandar el video porque... ...por evitarnos problemas, ¿me entienden? Usted sabe cómo han estado las cosas ahorita de caliente, yo no podía ir a arreglar nada ahorita por el momento, por esas situaciones. Pero yo ahí tengo ya los materiales comprados, ¿me entienden? Es más, eso lo voy a hacer, lo voy a poner y después les voy a mandar el video porque... ...por evitarnos problemas, ¿me entienden? Por evitarnos problemas, lo voy a poner y yo le voy a mandar el video a usted. Porque no quiero hacerlo en vivo. Usted sabe cómo han estado las cosas por acá ahorita. Entonces las cosas ya están compradas. Sí. Lo vamos a hacer porque... Bueno, déjole voy a explicar en privado yo a usted. Lo vamos a hacer porque... Bueno, déjole voy a explicar en privado yo a usted. Está la policía jodiendo por ahí, por ese carril. Está la policía jodiendo por ahí, por ese carril. Me andaba molestando un dolor de cabeza hoy todo el día, no sé qué... ¿Qué onda? Pero sí me han dado jodiendo ese dolor de cabeza. Y no pude pagar el plan ahí. No me salió error. ¿Le salió error? Sí. Sí, paro, está cobrando el plan. ¿Y por qué? Pero no es tiempo para que le... No, 1116 me están cobrando todo el año. El mes pasado los padres. Pero no valía eso, el plan valía menos de mil. 900 me está haciendo. No, son una basura. Pero le vamos a decir que vamos a quitar eso. Porque le piden después allá... Vamos a quitar eso. Porque ya le pones tener dos meses más cobrando. Sí, porque es muy caro. Le pide que quitarlo y le mete saldo mejor. Como en la casa de Guayba. Así es, amigos. Un saludo inmenso. Ahí están celebrando. Para la Maxi, vamos. Le encanta ir a meter esa Maxi, ¿verdad? Sí, la voy a comprar. Pero la chuleta, ¿dónde la compra? Es que tengo que llevar tres porque hay... Sí, pero es que la Maxi es el matadero. Y a usted le paciente a la Maxi. En la Maxi son tan mezquinos que ni siquiera bolsas le regalan a la gente. Opa, dura. Oiga bien cómo son aquí. No le gusta comprar en la colonia. Está ahí en la chuleta. En la colonia es la chuleta. ¿Qué importa? Ahí viene Domini hablando a ver qué.